¡Ay, pica! Todos le ganan a Willyrex Diego, todos excepto tú ¡Dáquetas! 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 ¡Es el más pro del mundo! ¡Oh, no! ¡Metan a José! Diego, ¿te metiste a mi stream? ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Pero les puse que no se puede escuchar su voz si no quieren! ¡Ya, pues ya! ¡No! ¡No! ¡Está triste! ¡No, no! ¡No me lo... ¡Invítenme otra vez! ¡José! No, no, déjenme hablar con él, déjenme hablar con él ¡Sup, Coz! ¡Invítame! ¡Invítame! ¡Aspino, Puzé! ¡Aspino, Puzé! ¡Aspino! ¡Sup, Coz! ¡Aspino! ¡Sup! ¡Aspino! 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 ¡Sup! ¡Aspino! ¡Aspino! ¿Por qué me siguen sacando? ¿Dónde está nosotros Espino? ¡No me dejan! Espino, te pito Ya está Ponme el líder, ponme el líder ¡A mí! ¡A Mauricio! Espino, ¿qué haces líder? ¿Qué haces líder Espino? Vení a unir que tengo líder Y va a ser líder No, yo me voy a unir con José ¿Esto te va a llegar? ¿Bloquearon a Diego o qué? No ¡No me dejan unir con ustedes! ¿Qué es esto? Más miedo Cosa, hay una experienciaúsica ¿Qué te llamaban? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Hola Hey bro, tengo que decirle a los B-Bucks ¿Te gusta la piel? No Hola, Pinofruz Hola Hola, mi amor No te voy a fallar más, hermano El video me sigue dando invitaciones Bloquearlo Yo le doy la lista, no sé ustedes qué van a hacer Hey, vamos a jugar en el juego, mis chicos Ok, pero hablo español porque Faka está aquí y luego se enoja No puedo hablar inglés Me cuesta, me cuesta, pero puedo hablar O poco me van a entender El móvil se recalentó Es que lo dejé Bueno, ahora invita al video, ven Ahora invita al video Oh, we're playing Team Rumble Ok Ok Ponte listo Faka Ponte listo Faka Lo tengo listo No hay Me consiguen Me ayudan de esquina Me psychologically Se fueron a jugar arca Pensativos Voy a intentar hacer esto No, tirá un emoticón y yo tengo que tirar el mismo A la vez A la una, a las dos, a las tres ¿Qué? Otra vez Otra vez Jose, I am playing Stretchish Lucien, big boys. Hey bro, I am playing Stretchish Lucien. 1-1440x80. No, 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 no. I love people. I love everyone in this world, except Roberto. Just kidding. He might come. He might see, bro. Skinny. 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 I don't hate you. Is there a redeploy in here? I don't hate you. Hey, do you respond if you die? Yes. I think. Okay. I got a sniper. I got a sniper. Yes. AK-47. I don't miss an AK-47. Okay. I need to go to the bathroom. Put there. Okay. Go. I'll go later. I'll go later. Well, more late. Yes. I understand. After this round. es que jose no sabe hablar español yo lo entiendo como me gusta entenderlo pero lo entiendo i speak english no hay que necesitas ayuda y son un saca i go to english classes, i know english hoy vas a clases de ingles mija si no no se si no no sabria hablar ingles hey faka ahora eres mi mija eso es muy raro jose ok faka es lo unico que te voy a decir muy raro no tengo un escudo tengo un escudo pedo escudo what the fuck you have a you have a yes i got a full tank tu mamá y yo a tu hermano yo soy tu mamá yo soy tu mamá soy re querido andad si se lo dejo yo soy azul alguien tiene un desfile asalto azul que le sobre que asco maquina osea que la aca es donde se va a ir toda la pelea me estan invitando al arca tambien a mi pero no me echo un guado yo ya estoy jugando yo ya estoy jugando yo ya estoy jugando yo voy a jugar un par de partidas capaz que el fondo viera yo ya voy a jugar todo dia un rato no ni empieces con esas cosas en la fraca casi me teo pero es bueno es un dios tengo dos metas y yo tengo una y yo tengo un choc yo jose yo tengo un choc yo una gala personal tengo una gala personal es mi tengo tu mamá no, es mi voy a ver si hay un re-deploy aquí si, si es mi me acaban de robar que me va a ganar mis hijos ustedes si, tengo doce mining the way mining the way mining the way i don't know what to do minis anyway minis 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 no me pega no me pega si, hace bullying no, no fue igual acá es donde va a estar todos peleando en el medio del campo vaca vaca mira, escúchalo que te voy a disparar me asusté me asusté no si, me asusté si, me asusté si, me asusté me asusté si, ven ven conmigo yo, ven conmigo ¿Tenemos que matar a 100 personas o qué? Beto, Beto, ¿crees que llegaste a 100 personas? No. ¡Lo lo hice! ¡Están disparando! ¿Les gustan cómo construyo verdad? ¡Sí, sí! ¡A mí me gusta la pizza! ¡A ti te gusta la pizza! ¡A ti te gusta la pizza! ¡Gracias, bro! ¡Vamos para la parte! Ay, hey, skinny frog, ¿dóis a choc de arma? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no tengo por qué! ¡No te gustan la envidia! ¡Vamos aquí! es que puedo hablar de misiles hay... aparece un fly en... bye bye brother pero tu ehh... oh jose agarre tu stone espino espino yo entiendo jose pero igual voy a... yo voy a hablar español, no quiero hablar inglés ah, pero el también es tu padre mi nombre es tu padre ok ok yo soy sí, sí sí, sí hey, ¿quién me robó la kill? ¿quién me robó la kill? fue uno de esos nooo qué asco yo creo que eso es como los FPS drop, mira qué rico click me cheque no no yo no 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 no, sí, yo todavía me me no ¡Maldita rovaquins! ¡Vamos! ¿Hay algún problema, Billy? B***, me encanta usar healthcare man No puede f*** Yo ¿Me hace? Tengo dos, pero sí tengo... Bueno, yo tengo cuatro. ¿Uno más? ¡Ahora de drop! ¡Meo! Me robaron todo. Los homicidetes, vale, los homicidetes, damelas, damelas, damelas. Oh, f***. Me acaban de encerrar totalmente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A por él! Señor人. Solo lo voy in. And quite a la la la. ¿Tienes que me puedo dar...? yo llevo 8 kills yo llevo una porque me robaron 4 kills no es cierto llevo 2 se lo digo a mi me robaron 5 kills ya a mi me robaron 5 kills ya asi que llevo solo 1 yo aquí la vaso me esta pegando tengo 900 de pina ahora mismo yo yo ok WTF siempre me parece el putaisionar a la pantalla umd está cayendo alguien apoye el apoye el que está cayendo but no dude soy el que cae Hey bro, stop trying to take my kill, brother Diego, Jose, I saw him before you I hate you, bro Let me get that chicken I hate my kill, bro Sorry, bro, I have to I'm going to fight I'm going to fight I'm going to fight Let me try You can play your solos, bro You want to freaking leave this match Look how much your person did in that I don't like this This is my first time dying right now No, it is, it is For some reason it is I know Second time, buddy, didn't do that That's weird I don't care 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 Don't care Nope No I don't care phone I'm woah Don't you care 根 Oh Talk about you otra kill sube de la kill sube de la kill sí ! no no, no no oh shoot oh shoot hey, but I just come after him killed bro, that skinny frog oh, he's gonna be like he's gonna be like me acaban de robar una killin que de mierda este rayon yo lo voy matando como 5 veces eeeh lo limpio yo para que chico y acabo de matar uno de matar uno que se llamaban para ¡Fuck, Wynn! Realicid ¡Police Ana! ¡Where's the police on? ¡Focus! ¡A звон de la última! me quito la ultima kill esta de aqui voy me voy a ir yo me voy a ir que es? de que? si? estoy jugando y ya no esta tan mal ya no esta tan mal si esperemos en la onda que lo escuchan a ella bye yo hablo con el manuel no se lo habia planteo enseguida le dije que se lo iba a decir a ustedes es que ni queria jugar por que? voy a jugar asi vamos por el video a mi maurilosa pero es que no vas a poder no como que? entonces como me estan invitando? te pueden invitarle todo pero no puedes jugar como no? ah bueno queres una partita de fifa pero atras no lo terminamos? o si no es de fornite ehhh tienes minecraft? no 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 si no 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 ¿Por qué? No, es que ahorita no tengo un arc Cierto ¿Qué te va a pasar acá? ¿Qué te va a pasar acá? ¿Qué te va a pasar acá? Tiene la aplicación en su teléfono Y lo quiero interrumpir si está viendo un video o algo Es lo que Mauricio me hace todo el tiempo ¿Dónde? Metrópolis Metrópolis mercantil Es que está justo abajo del autobús Y ahorita estoy oxidado Yo mañana voy a poder jugar Voy ¿En serio? Tío, esta casa no tiene armas más que vendas Es lo único que quieren que use para defenderme No, lo único que tenía era vendas ¿Y la quieres ver lo único que hay? Eso ¿Me tocó nada? Pero bueno ¡Gracias! Pecoso, es Diego ¡Suscríbete al canal! 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 guau que iría más grandiosa no 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 si lo hacen y le ponen el nombre spino frugus vídeo está escribiendo no para comandos y escribir a sdf sdf verdad que ok sdf no 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 sdf espacio listo ya 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 poní un titán no titán no acabo de escribir mi titán de barrio no es un titán no tonto estoy diciendo que estoy diciendo que estoy diciendo que estoy diciendo que el mató mi titán no yo por la nación dale escuchar el comando que te voy a decir ustedes saben cómo poner un marcador sin ir al mapa que no yo sé cómo poner un marcador sin ir al mapa escribir de ser de ser ok desert de la base de criterio Ok, D, E, S, E, R, T Espacio, Pitani Ok Listo Espacio 1 Ok ¿Cómo sirve? No Lo escribiste bien Sí S, F, D's F, D, C, E, A, N Y title T, E, E, A, N Luego es más o no D, C, E, T, E, A, N D, C, D, C, D, E, 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 E No, no, no Ah, ¿qué sí? No, no No, porque estaba de tratar de eso y no estaba no sirve Porque ahorita acaban de escribir postre. Olé, pecho titano. Cuidado. 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 ¿Cómo lo...? ¡Noooo! Lo mató un bicho. Moririme la verdad. Lo mató un bicho. Moririme la verdad. ¡Nos está! ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo mató? ¡Nos está! ¡Ahhh! ¡Nos está! ¡No! ¡Nos está! ¡No está! No está. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Ya capé! ¡Ah! ¡Terreno! No lo puedo matar Me trae encima la montura ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Aaah! ¡Muestro asunto! ¡Aaah! ¿Qué haces? No sé La nueva escopeta Bueno, ya no es ni tan nueva pero No la he usado Nomás una vez ¿Ya pusieron el titán? No No Vivía me quiere matar Por... 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 por quitar porque un animal se mató... por su dicho yo no quiero matar a ti aquí no te quiere matar a ti que rematar a alguien que se llama maury y tú eres mauricio ayúdate, quiero matar a escorpio Diego, si lo matas te voy a dar un puñetazo a mera pancha en la siguiente vez que vaya a tu casa mira y la llave mauricio lo dejé calladito es cierto mi bicho me lo mataste ya sabes lo que te va a pasar Diego yo no se lo maté yo no se lo maté mauricio me echaste la partida ¿para qué? para ser destino pero cuando estés solo es obvio que te vas a matar al bicho en realidad me metí a corrito mi bicho me lo mataste mi bicho me lo mataste lo mato que no lo mato si lo mato que Espino me de un puñetazo en cuatro te voy a dar en cuatro te voy a dar Espino que Espino corre tu puñetazo dice no sé cómo tengo un amigo hacker por favor no ve todo por favor en serio yo no maté el tuyo, yo lo fui seguro te fuiste uno te saque escorpio nivel 74 mato a escorpios a tu escorpio nivel 74 qué? el mío ni quiera, el mío ni quiera, el mío ni quiera, el de 74 a que si el tuyo es nivel 74 bajó de tío en el nivel interior el tuyo el tuyo no es nivel 74, es nivel 75 flip escorpio por qué no me dejaba poner una pared ayer no había escorpio no está muerto, no lo voy a matar lo vas a matar, sí sé que lo harás lo juro qué nivel es tu escorpio, Mauricio? yo qué sé, pero era el nivel menor que el de 74 sí, pero no me lo180 bueno, aparte fué sí fué. pero fué con la fue con la fue con la fue con la fue con la fiu fiu y confesó en el inacto de tu bicho feo te apuesto que Diego estaba más feo Espino, Espino, Dios no lo quería porque ni nombre le puso el código de fábrica que es Q2124.000H27 decía así el código de fábrica que no venía, mi nombre le puso ¿Cuántos pagos tienes ahorita Beto? 1.900 ¿A que no te atreves a comprarle una esquina a Maori? Se lo voy a comprar pero hasta con su cumpleaños el de Mauricio de Mauricio no, el del año pasado sí el del año pasado sí, pero este no a ver Mauri, ¿qué es que te gusta? ¿de qué? de la tienda ahorita a Faka le iba a comprar yo hoy una pero no me dejan regalar, no sé por qué oh, es que tienes que ir a la página de Epic que tienes, no sé qué, no sé qué de activar la pensación del doctor sí, pero me tiene, no me lleva a esa página no te, no te lleva a mí me llevo pero no, no sé por qué hacer creo que sirve que te vaya a salir ¿Cuál le ibas a comprar a Faka? ¿Cómo se llama? ¡Mari! ¡Mari, tengo mejores pincas para regalarle a Faka! ¡El explorador hombre, no la exploradora! oye, cuéntale a Faka ya, ya me dijo este Faka que le ibas a comprarle esa skin que, que dijo que de qué sirvió que se le ibas a comprar Diego, si nomás iba a ir de default a otro default Espino, sabíamos que iba a decir eso, sabíamos que iba a decir eso, nada más que no lo digas y le voy a contar otra Espino, sabés que video, Matías en un papel de inglés, es que he escrito de video, como una persona famosa ¿Eh? Sí, sí, es que En un examen, que vio a video como una persona famosa ¿A video game? Era un texto sobre conociendo a un famoso, ¿no? Pero no, en inglés, ¿no? En inglés Así que puso, Matías puso Tuve un campeonato de Fornite, donde conocí a la mejor jugadora del mundo, Mauricio Torosa, el video game game Ya sé, ya sé qué significaba de mejor, él es así Con razón no me puso allí Oye, ¿sabías que Mauricio es mejor que tú? ¿Sabías que no? ¿Sabías que me dio a no ser? ¿Sabías que no me importa si Mauricio es mejor que yo? Porque no eres tú el que es mejor que yo, Diego ¿Sabes de qué hablas? Si no eres tú, ¿para qué hablas? Tengo un problema Te echaste un pedo Y se te atoró un cancho de caca Tengo un puesto de Pax Plus ¿Qué es feo? ¿Qué es feo? A Diego le ha pasado No digas A ti también pasó Ay, pero a mí no se me atoró, Diego Había acordado con video para un patio ser Los Plus, yo en video con Fabio y Filo, ¿te acordás? Y ahora me ha seguido puesto con el costo de esto No me voy a sacarlo Estoy feo Nada más, todo gratis ¡Ata, Karen, Filo! Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark ¡Aquí está uno que nomás hace un balazo y se muere! ¡Atrás de ti! ¡Donde! ¡Allá arriba! ¡No! ¡Allá en la otra casa! ¡Sí! ¡No! Mira, acabo de matar Acabo de matar a dos con la bomba pitosa ¡Yo maté tres de un squad! ¿Y tú qué haces esto allá, Diego? Matando a dos Campeando ¡Atropellalo! ¡Yo me voy a matar a uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No se murió? ¡No se murió! ¡Ahora, Mauricio! ¡Qué, qué! ¡Te mató el mismo que dejé a 22 de vida! ¡Ahora! ¡Y Mauricio! ¡Ya no iba a atropellar la... ¡Ah, mi vida! Esto comienza... ¡Cómo se hace tiempo! ¡Somos a Facebook! ¡El video! ¡El apartado, que no salió! ¡No te ganamos de opciones para Facebook! No, lo dejé en 16 de vida, no, Diego, ¿alguna vez pensaste que eso fue una idea muy mala? No tenía armas, no tenía armas. No tenía armas, no tenía armas ni cerebro. Oiga, tu una idea. Mira, uno es un conjunto de solo cosas de pago, otro es un conjunto de solo plus y otro un conjunto de solo pago. Todo el conjunto pago en mochila para que haya su pago. ¡Bye! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El carburo, como la caída, pico de carburo, mochila de carburo. ¿Te hiciste caca en los pantalones, Diego? Oye, no hay mucho de seguro. Tú no puedes comer chocolate si no te mueres. Espino. Espino. Inspira todo de favor, creo, ¿no? Opnan. Yo voy a hacer el paracridas, viejoütfen. Listo. Y BALLE PLUS No El, eh, este Es el Bailal plus Es ESTE Ecommerce Ese, es el de FAO Se ve el plus, el otro es el de FAO Y el tabo es el de Depois No, 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 no Diego ponte listo Listo, ponte listo Listo, ponte listo Rápido Mauricio Esto un pedo El soldador Seguro 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 Alguien Se le ha tolado un pedo A mi A mi nunca En serio A mi nada más se me ocurrió decir eso ahorita como dije que se le atoró así ya sabes Luego sale siendo que alguien si se hizo No 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 ¡Ven! ¡Hago todo! ¡Alguien viene a mi casa! ¡Ayuda! ¡Vecino, vente para mi casa! ¡Alguien es vecino en mi casa! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Es un nuevo! ¡Es un nuevo nuevo! ¡Estoy primero robando! ¡Por favor vengan a salvarme! ¡Ahora! ¡El tipo me está ayudando! ¡Al final! ¡El tipo me está dejando muy bien! ¡Pokemon! ¡Vamos! ¡Pokemon! ¡Estamos atrasados! ¡Manda a Pikachu! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tengo nueva enemiga! ¡Tengo nueva enemiga! ¡El tipo está apuntado! ¡Está apuntado! ¡Wow! ¡El tipo me agarró por la espalda! ¡Diego, mírame! ¡Aaaaaah! Allá adentro está uno, Mauricio ¡Yo no tengo escopeta! ¿Por qué no me dejaron mi burla? ¡No! ¡Lol! 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 ¡Hola, mi amigo! ¡Lol! 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 Amiguito, si, si te pudieras esperar tantito, ahí está ¡Oh, ya lo viste! Marta, Marta, Marta ¡Es la chimenea! y uno me tiene un moricio me vienes a ayudar por ello por no ayudarme yo le quité bien altísima vida esos dos Mauricio y por bien altísima significó por 40 al que mataste al que noqueaste y por eso eres un roba kills y por eso nunca me voy a volver a poner un report yo voy a hacer el Mauricio temporada 4 ¿como? ¿como? ¡Listo! yo he morido de temporada 4 soy video temporada 4 ¿que has sido? no video porque este... estaba viendo noticias de temporada 4 soy skinny temporada 4 no porque tenes alas no porque tenes alas si no me alcancé a quitar las alas si no me alcancé a quitar las alas no era un tramposo soy video temporada plus Diego tu eres Diego cuando eras un noob y sigues siendo un noob no tengo alas no que tenía alas mira ¡Ey! Teo te digo Spino mirate esta mochila de temporada 5 esta mochila de temporada 5 esta mochila de temporada 5 en esta mochila soy una mezcla de temporada 6 5 y 4 porque este es de 5 mi skin es de 4 y este y el pico es de la 6 ok soy una mezcla y Diego sigue siendo el noob que siempre fue no lo vea video mira di una escala de video temporadas 4 video juega bien temporadas 5 horrible temporadas 6 esta levantandose imagínate la 7 otra vez por abajo temporada 8 todas 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 sus victorias ni una él la ganó solo con más de 5 kills así si copeta nueva no lolololololol quiero venir por esto para que dices lololololol si sabes que nadie te escucha se ha morido se ha morido y luego y luego Diego dice que él es un pro no no llegue ok guau pino dejan que lo maten con la escopeta nueva deja de vivir un pino no no dame esto si me regalarías si me regalarías qué pasó con que esa dinamita no sirve para nada y a ti también y aquí voy a vídeo te apuesto que digo es tan malo que está alguien de arco con puro puño le gana presente por culpa tri y yo me voy a hacer el espino temporada 5 no conjunto yo tengo todos los tres conjuntos como un dos cosas de todo morado pues será eso y eso la caída de humorada todo el tema vieja de tengo a mauricio y tu planeador el morado también cual el de tren se me olvidó que tenías ese no me gusta este espino temporada 5 no porque acuérdate que cuando comenzó temporada 5 me agarré este skin sí pero bueno ya no hay que hablar de eso porque esta es mi skin favorita y ya es lo que yo digo y si pudiera destruirlo de por completo de este juego lo haría pero hay una cosa esa skin es mejor que diego por su talento qué le pasó el que te pasó yo llego a con diego vamos a ir a donde llora siempre diego se vaya a matar que se mate no no mauricio si te vas con diego no te enseño el sushi pirata yo te enseño el sushi pirata si te vienes conmigo y te bloqueo para siempre no ok mandame ya tomé captura aquí está el sushi pirata aquí está el sushi pirata no en serio nada está la mintiendo no ya ya te bloqueo ya te bloqueo ya te bloqueo ya te bloqueo hola yo te bloqueo no, that was my thing, remember, yeah ma'am, yeah ma'am, no, a lot of people did it before, no, No, I called you yes ma'am. No, you said yes ma'am. No, I said yes ma'am and you said ma'am. Just that minute I created that, not you. No, somebody created it. Somebody else that's not me. And who cares about you, Diego? Uh... Oh, look, I made him get quiet. Mauricio, are you still with the Sushi Pirata? The truth, I don't believe Mauricio. Why? Look, come to this ceiling, Diego. Come to this ceiling from here. And you'll see the very special beast, who never dies. We never asked you. Did he ask you, Diego? Um, no. Exactly, so... Oh, he is two years old. Oh, you got it wrong. Sorry. Sorry, but you got it wrong. Just kidding, he's actually nine. Ten. No, you're nine. No, you're nine. If I say you're nine, you're nine. Yes, ma'am. Oh, my God. 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 You're nine. I'm sorry about my weird laugh. And I was walking with her. You're nine. No, you should hear the... You know the kid you just said he's a squeaker? You should hear his laugh. He sounds like Chucky when he laughs. I thought you were gonna say a donkey. He is a donkey, he is a donkey He's an unknown species of goldfish Oh, he just left the game He's my cousin He's a pirate, I want more He died Mauricio, what did he do to Sushi? He died, he died Not her Yes 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 ¿Quieres que lo reviva? Yes ma'am NoI ¿Quieres Diese? NoI ¿Quién es algo que no lo hacen? NoI 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 Diego, ¿Ceñe su el sushi? Oh Oh Oh, is this kid trying to do that glitch to go to the... The... The end of the top of the island? Iniciar secuencia... Matar y bloquear al video, Gamma Kid. It's gonna be in a city de calle de... That's racist! I mean, I don't even know what I said, but... I fell, are you peace? ah ah you like you like that satisfying sound look imma do the satisfying sound satisfying sound no don't woohoo im playing fallout 76 right now fallout 76 no i haven't played in like 3 weeks so im a little rusty so you're rusty yeah what's the point if you're always rusty no i think that was fun have you seen his hairline yeah he told me already 1v1 alfredo 1v1 alfredo he plays mouse and keyboard no he's a freaking god yes he is yes he is yes he beat juan too he beat juan 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 couldn't even kill him once juan no they're sexy 4 no they're sexy 4 i thought you were gonna say burger king i thought you were gonna say burger king yeah yeah oh it's me amigo yay hey oh he 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 oh 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 what oh why did did you know i'm a chicken nugget did you know you're part of burger king but they fired you like 5 months ago and you still eat burger king over there yeah cause you got fired ? ? ? ? ? ? You work as a slave. Hey, you wanna know the best strategy ever? Get a quadcrasher, get into a bush, and nobody's gonna ever see you. And if they start shooting, just go with the boost. It's the best idea. I think the worst, okay? Okay. So do I, but can I find him? No. Watch porn. Okay, you get that, get that little squeaker and then use him. Yeah. He is fresh. He doesn't have a girlfriend. He has a boyfriend. He's gonna, he's, he's gonna get decapitated. He does that to everybody. He uses his dad's credit card. Or is it his mom's? Or is it his sister's? He uses lunch money. Oh, I'm going against two full squads that are just teaming. Um, yes, I am. Yes, I am. I just went against eight people. And I knocked down three of them. And then, just doop. With the double hand cannon, it's the worst hand, it's the worst, calm. You said he got, had two hand cannons. Oh, I'm gonna go as far as I can out of the barrier. Oh, yeah. Yes, m- What? You're a prostitute. How did he get your peers forfexed? I'm not a prostitute. I'm not a prostitute. Why are you screaming? I'm not screaming. You want me to scream? Don't do that, it hurts. I'm not a prostitute. Wait, I'm waiting against somebody, Álvaro. Salchicha! Salchicha! Who wants a gift? Anyone. No! You're poor. Hey, who is five, the blue is gold. The blue is good. Join him, so I can join him. Okay. What's up, bro? I want you to join. Oh, wait. Does he not have a mic? No. Oh. I want to tell him to call me. Call me. Brian. Brian, can you call me? ¿Por qué se ha dejado? No sé. Join him so we can play with him. Okay. Oh, wait. He has it on private. Frick, do you know his phone number? Yes, but my battery's dead. Charge your phone then so I can call him. Or do you just know it? You call him. Tell me his number. I don't know. Oh, my God. I don't care. Charge your phone. Why? Because I say so. Make me. Okay, I'm about to block you as an Epic Games friend. Okay, fine. I'm going to charge my phone. Diego. See, I tell everybody to do what I say. Are you charging it? Yeah. Are you really? Yeah, I'm going to say it's barely turning on. Tell me his phone number. Okay, chill. Chill, Luis. You have a big head, Alvaro. I don't have a big head. I'm not like me. My headphones actually fit in my head. I'm not like me. Who is Android? Oh, one of my friends. Tell him that he's gay. You got that. That's not bad. I don't know. Hi. 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 Okay, tell me his phone number Okay, wait I'm telling you dog No you're not Okay, tell me Okay, his phone number Is 1-2-14 1-2-14 Yes, just put it 1-2-14 9-7-3 9-7-3 8-7 There 3-6 Okay, let me prank call him Careful, he's calling me Are you a prostitute? What's that? I'm for real Join us Dude, I, 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 Brandon Did you moj, do you moj in 2-3-4? Tell him to join, tell him to join your party or invite him You have it on private, you have it on private Okay, okay Okay, okay What did he say? Um, he's gonna invite me And then he's gonna invite me Send me the googly eyes The googly glider No So I can stop people behind me I moved to a home in three weeks Please leave your message for Fuck Watch your scream, Albado What? What? Watch your scream I know Watch your scream, Albado You screamed You screamed You screamed Albado likes guys Albado likes guys I don't know Since when? Right now Right now Are you gay, Albado? No Are you sure you're not gay? Yes Please leave your message for Are you really sure? Call him Call him What do you want? Invite me Dude, wait We have to go play or something Why? Why? What? What did he say? He's in the game He's in the game It's all your fault, Albado Well, you were ready first Okay, let's get out Okay, let's go Wait, do you have friday the 13th? I used to Same Yeah, same I just went out of it I just went out of it Cause one that took up to one's space And plus it was 1B1 Video game kid And low bear Calls Mr. Goodman Calls Mr. Goodman Hello Yo, um What is this? Who's this good? Who's this guy? Um I'm El Elvaro's Friend Oh You're that one gay kid Let's just say He's that one gay kid Alright, I've been inviting one of my friends Who is that kid now? Hey Bernice Hi It's my friend from school I like to sneeze Who? What? What's your name? What? What's your name? No, let me What school do you go to? Do you go to Edge Middle School or something? Wait Bernice Hey Hey Where's that help? Yes ma'am Let's just say They're online friends Why do they left? no they left look Casper kicked them out we're waiting for Brian Brian's gonna die he sucks I know but he's not even on he left oh my god he's trash I'm telling you doooog please leave your message okay I'm back kid let's play some viva pinata what year is it you're trash how about are you trash you're trash kid I'm not I beat you who cares I'm a pro now I'm above the building oh no that's me thank you for calling me Bob the Builder please leave your message for two one four two one four nine eight nine seven three eight seven three six and his name is Brian Vega the prostitute his phone was one two four three something 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 um all right you like my new glider what is that it's a glider it's awesome right just say it's awesome awesome oh my I got a I got a hunting rifle the best gun in the game are you actually good with them eee let's just say no exactly are you good with them kind of I think that's what I thought can't be talking crap you're a prostitute that's you you just you just exposed yourself thanks hey prostitute get away I look changing for that what you do what you do that Alvaro but that was you what you do what you do what you do why you pushing them this game trash this game dude i just killed a prostitute i'm at 1hp i'm already trash here i'm taking a med kit i'm taking a med kit ¡Ulf! ¡No hay AR! ¡Oh, alguien de los colegas! ¡Oh, ahí en el martes! I got one down Crap His teammates low I got him down Come down here Oh crap We're dead We're gonna get oofed We're gonna get oofed Ha Most of the dynamites Why'd you die Alvaro? Why did you use all of the dynamites? You got a deep freeze bundle? Yeah Do you have Brandon as a friend? Alvaro Please leave your message for 2, 1, 4, 9, 7, 3, 8 Alvaro My dance is better Now what is it? Yes it is Electro shuffle sucks D Yes it is better Talk Why is your mouth moving? Electro shuffle Why is your mouth moving? Electro shuffle What did your mom tell you? It's me pa Oh did he spank you? No Did he Did he Did he r-a-p-e-u? No You're so dirty minded Did he oof you so bad You have to go to the restroom? No he just wanted a charger Cobra Alvaro What do you want? Are you gay? No Are you really? Cause it wouldn't load I'm the king now I'm the king now You should just step back I'm the king now You should give me all your good weapons and all your feelings Alvaro is trash Alvaro is trash Look I'm not trash I'm gonna keep all these people Pickaxe Well you don't have this skin Or this pickaxe I don't care Fake skull trooper Call him out Fake skull trooper Fake skull troopers deserve to die Okay Okay so So where we landing? So where we landing? Tilted okay I never said tilted okay You said tilted okay? You said tilted okay? You said tilted hose Tilted hose Tilted hose Is the best place to land if you want some hose Are you dirty minded? Are you dirty minded Elvaro? No, 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 no. No, 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 no. Who is that? You're dead? I'm lagging. Yeah. Did he rape you? No. Do my game. This game trash. Is it the game or is it you? It's the game, I swear. Okay. That's what every noob says. Blue pump. I need the minis. Oh, wait, there's minis. Give me one. Give me a minis. Okay, there. Oh, they have one. How much, kid? Already noob? Noob. 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 You don't need a lot of ammo. My game's not lagging anymore. Let's get it. What type of ammo do you need? Uh, I need it so rightful. Alright, let's go. Survive me. Okay, okay, you're so rightful. I'm up. Put a wall, put a wall. I'm going for him. He's going to finish me. He's over here by the stairs. No, there's two guys. How weak was he? Oh, they killed him. He's going to finish me. So what happened? There's a force on the riddle. Oh no. Oh no. Oh no. Oh! Oh no. Oh no. Oh no. no do you have this dance no what dances do you have oh my god mine is still checking for updates i have that yo wade waaaaaa wade waaaaaa did you not get this better pass i have electro swing slow clap electro shuffle is better swipe it stinky right down what This dance is better than electroswing. No, electroswing. No, that one sucks. Like you. Is he still checking for updates? I'm telling you, dog. I'm telling you that you should play Fortnite all day and all night. Oh, you missed the shot, kid. One hundred sixty-eight. Two hundred ten. No! No! They're destroying my building. No, they're wrecking me. They're wrecking my building. What the heck? Okay, let's land. Let's land over here. Let's land in Little Mexico. Do you know, you can see the snowstorm now? Yeah. It's big. Do you want a 1v1 in playground? Since I'm rusty right now? You can't move me. I'm not as good as I used to be right now because, um, you know, I didn't play in a long time. Like three weeks. That's very long. For a Fortnite addict. Just kidding. I'm not addicted to Fortnite. I'm not going to die. I'm not going to die. Oh, what? You're battling already? Yeah, I already killed them. Oh. Well, good job for you. Oh crap! They're picking me. I'm coming. I'm coming. I don't get revenge. I'm about to... Oof! Then I'm like... But what was he doing? I think his controller disconnected. What? I tried to go in through there. Okay, don't judge me. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Can I take to Paddy? Huh? Can I take to Paddy? Paddy. You want to start with him? Where? Paddy. Paddy. Paddy? Okay. What's up? Mom! I don't have any battery! You're here too. Why are you too? Why are you on the phone? Why are you on the phone? Because he doesn't have battery. Why are you on the phone? Because there are no batteries? No, because... Because... From the school... I didn't have a battery. I didn't have a battery. Oh... What? I wanted to ask you... I wanted to ask you if you were in the car. o le hago otra torta, o le doy un pollo en la casa ok ok, lo voy a decir voy va a irme voy a irme va a sea va a sea My mom called Did you order a pizza from Domino's Put fall damage on Nope That was my mom Put fall damage on Okay, my chill Okay, there It's still gonna be checking for updates Oh no, okay, I'm gonna go check the leak What? 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seriously why are you going to be so rude? So how much mats are allowed? What? How much mats are allowed? Ah, the mats It's going to take too much time to get though I'm telling you dog we can also have traps oh we can what the hell why did you do that alvaro you're so weird ok kill on sight oh we're battling already yeah kill on sight we're killing a person I'm telling you dog you got lucky there too oh my god I'm falling I fell down don't get me you're so low kid my controller disconnected why you gotta be so rude alvaro my controller disconnected yep I keep falling thanks for letting me heal I am 100-100 life I'm telling you dog oh my god I think come down I don't have any materials oh and I fell even oh I forgot there was fall damage I have no materials then get some I am but then I fell down so why so why are you crying I'm not crying yes you are you're just making excuses because I'm wrecking you even though my controller keeps dying then charge it I am isn't exactly I'm telling you dog you're about to get me um I don't think so I don't think so oh my god I love this game what the hell is that it's my dog it's a creature I hit you for 154 how are you not dead I hit some I hit some how low are you I hit you for 154 oh so you don't want to tell me how low you are okay I'll see how it is who got a scarf who likes cars I do no you don't stop lying I feel so trash right now why wouldn't let me place anything I'm gonna go I'm gonna start going try hard on you okay prepare for streamer mode wait let me start streaming okay there I'm gonna streamer mode now wait let me start i'm telling you dawg y no tengo aim assist ok 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 i can't believe i hit that but i guess i hit it stop doggy imma better no scope you don't scope my ass im telling you dog do you like streamer mode on? ok imma go try hard now try hard ah goodbye i cant do anything with one hp oh my oh i see you healing with those minis come here boy awww i turned shotgun in you awww nooo you got lucky i didn't shotgun your face right there i'd like to see those 100s no wait wait somebody's calling me awww um hey burrito what add me skinny frog who is this again skinny frog me brandon here's brian i'm gonna pass him to you wait i'm 1v1 in galvaro what what i need you dog don't throw me right now ok wait add me you add me wait no wait let's get let's get out of the game let's get out of the game alvaro why why no oh my oh my god time What is that face? What happened to your hair? Okay, what's your name? Wait. Wait, did Brandon invite you? Invite Brandon. Join me. Sup, kid. Sup. Let's go. I'm going to add you right now. There, I added you. What? Add me. Add me back. Wait, don't rage. But come on. I'm tempted. Come on, skinny bro. I did. Okay, let's stop. Let's do playground. Playground right now. Build battle. Wait, do you have the settings on? You can't take my loot. Alright. But I'm spoiled. How many of us do you have? Give me one of those. Give me Electro Shuffle. There. Pass the weight. He has a Reaper. Pass you. Skinny frog. Hey, Brandon. What you want me? Wait, dude. No. Are you a... Are you a... Are you a Biden's house? God damn it. What? Are you a Biden's house? Get out. Get out. Hey, skinny frog. Get out. 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 Leave the match. Oh, Brent and Brian's not in a match. Oh, Brent and Brian's not in a match. Look at it. Look at the name. Oh, I thought it was mine. Hey, Roberto. Send me a gift. I want one of those. Come on. No, I'm not going to waste my 1,900 V-books right now. Look what I have. Oh, I'm going to show you the best dance in the game. Oh, yeah. Wait, let me try to find it. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, there. I found it. Where's? Why weren't you at school, Brandon? 2v2. 2v2. Vamos, Álvaro. Team 3. Team 3, OK? We're going to oof them. Oh, no. We can't quit right now. Oh, no. 2v2. 2v2. Wait, I'm going to go to the minigame so I can get some guns. And 6v2. Team 3. Dude, no. I'm a team 3. I want me and your team is up. No, Brian just got on his team. Give me one more chance. Switch to my team. Oh Yeah, I'm Brandon. I'm a bit rusty. So and I haven't played 49 three weeks. I barely started playing today I Want to see you try mobile player Yes, you can just just find the TV and plug Okay, I'm ready. I just need materials. Oh, I'm getting that. What is there? Is there fall damage on what is there fall damage on? No, it's off. Okay, if I swear to God if I die right now Why weren't you at school today Brandon did you just stay home and play fortnight? No But you were not cool today Sure I know you said oh Somebody here. Well, that's a model Is there explosives allowed? Is there explosives allowed I 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